Acá tenemos una transformación que va de R4 a R3. Acá, si yo quisiera hacer una interpretación geométrica de los subespacios vectoriales núcleo y base, voy a estar en un problema, porque habrá que ver qué será el núcleo que va a ser un subespacio vectorial de un conjunto R4. No nos vamos a meter en eso, porque está más allá de lo que se pretende que aprendan con esta guía. Pero eso se puede discutir. En R3, la imagen, ahí sí vamos a poder pensar de qué se trata. Pero acá, acá estaría más difícil poder interpretarlo así rápidamente, con las herramientas que tenemos, de qué se trata el núcleo. Bueno, vamos a hacer primero el núcleo de la transformación. Directamente pensando que estas componentes del vector de R3, esto es I1, I2 e I3, deben ser nulas. Entonces, el vector de X1, X2, X3 y X4 pertenece al núcleo. Sigue. Podrían poner así, si X pertenece al núcleo de T, X es esto, entonces I debe ser igual al núcleo de W, que es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así que escribo mis ecuaciones. X1, X1, menos X3, igual a 0, X2, más 2X4, igual a 0, X1, más X2, menos X3, más 2X4, igual a 0. Y las voy a limpiar un poco, sin volverme loco. Para eso, lo mejor es triángulas, ordenarlas y triángulas. ¿Sí? Tengo X1, más 0X2, menos 1X3, más 0X4, igual a 0. 0X1, más 1X2, más 0X3, más 2X4, igual a 0. Y acá, X1, más 1X2, menos 1X3, más 2X4, igual a 0. Este es mi sistema completito, homogéneo, lindo. Tengo 1, 0, menos 1, 0, 0. 0, 1, 0, 2, 0. 1, 1, menos 1, 2 y 0. Muy bien, voy a tomar a esta 3, esta fila 3, y le voy a restar la fila 1. Al mismo tiempo podría restarle la fila 2, pero no conviene apurarse. Apurarse en estas cosas es la mejor manera de cometer un error y después no encontrarlo. Esto menos esto es 0, esto menos esto es 1, esto menos esto es 0, y esto menos esto es 2, y 0. Y acá directamente veo que si a la fila 3 le resto a la fila 2, que son la misma, esta va a desaparecer. O sea que todas estas ecuaciones se redujeron a la primera, X1 menos X3, igual a 0, esta, y esta otra, que es directamente la segunda. Recuerda que X2 más 2X4 es igual a 0. ¿Podría haberlo eliminado directamente de acá? Miren, si prestaba un poco de atención, sí. Porque ahora que lo hice veo que X1 menos X3, esto es 0. Y que X2 más X4, esto, más esto es 0. O sea que esta ecuación era simplemente la suma miembro a miembro de estas dos. Esto más esto y esto más esto. Pero bueno, hay que estar muy atento para darse cuenta de eso. Puede haber otras relaciones que estén un poquito más ocultas, o que estén ocultas, y que se van a ver cuando yo triangulo. Bueno, a ver. Bueno, entonces digo que X1 es igual a X3 y que X2 es igual a menos 2X4. Y en un vector genérico, X1, sustituyo esto y digo X1 es X3, X2 es menos 2X4, X3 nos pierde su identidad, y X4 tampoco. Quedó todo en función de X3 y X4. Si lo descompongo, voy a tener vectores con X3, X3, 0, X3, 0, más vector con X4, 0, menos 2X4, 0, y X4. saco estos como escalares, que es X3 por 1, 0, 1, 0, X3 por esto, y X4 por 0, menos 2, 0, 1, son Li estos dos. Quiere decir que la base, base del núcleo del T está formada por esos dos, que son generadores, y el Li, 1, 0, 1, 0, un T, 0, menos 2, 0, y su dimensión es 2. Tiene dos vectores, la dimensión es 2. Bueno, vamos ahora con la imagen. Ya encontramos el núcleo, mejor dicho, encontramos la base del núcleo. La imagen. La imagen va a ser un vector de este tipo. Un vector I1, I2 e I3 formado por estas expresiones. Así que esto lo meto en este vector genérico de la imagen y voy a descomponer. X1 menos X3 X2 más 2, X4 y X1 más X2 menos X3 más 2, X4. Bueno, vamos con el vector que tenga términos con X1. X1 en el primer componente, acá no hay, 0, y 1 en la segunda, X1 más. Términos con X2. Tengo 0 en el primer componente, X2 en la segunda, X2 en la tercera. Términos con X3. Menos X3 en la primera, 0 en la segunda, menos X3 en esta. y por último con X4. 0, 2X4, 0, y, apá, perdí la cuenta, ven. acá digo 2X4 y cuando vengo acá tengo 2X4. Saco esas coordenadas como escalares y me quedo X1, dije más coordenadas, ¿cómo escalares? esto dice X3 acá, ajá, esto tenía que ser X2, X3 están acá, los X3 acá y los X4 acá. Así que me queda X2 por 0, 1, más X3 por menos 1, sí. Dije más coordenadas porque las coordenadas son coordenadas cuando tengo una base. Acá son simplemente escalares, ¿sí? No sé, estos no son bases, seguro que no son bases, porque son 4 vectores y la imagen pertenece a la retrea, y me está sobrando 1, 1 o alguno más. Vamos a ver, a simple vista se van a ver. Yo puedo decir que la imagen de la transformación está generada por 1, 0, 1, 0, 1, 1, menos 1, 0, menos 1, y 0, 2, 3, eso es un conjunto de generadores, no es base. Este vector es paralelo a este, así que no es Li el conjunto. Este vector es paralelo a este, así que lo elimino y ahora sí tengo que una base de la imagen de T es este par de elementos. Lo generan y además son L. bueno, la dimensión del núcleo es 1, 2, 2 vectores, ¿sí? La cantidad de elementos en su base, 2. La dimensión de la imagen es 2. 2 más 2 me da la dimensión del conjunto de partida. Se cumple el teorema de la dimensión. ¿Puedo decir que esto es un pleno? Sí, la imagen de la transformación es un plano. Cualquier punto de R4 que yo transforme y lo lleve a R3 de acuerdo a esta expresión va a ir a parar a un plano generado por estos dos. ¿Sí? Cuya ecuación podremos encontrar. Lo voy a hacer. Voy a hacer eso. Voy a dedicar un par de minutos a hallar la ecuación de esto. ¿Sí? De este plano. Fíjense y voy a cambiar la nomenclatura. Voy a volver a la más tradicional. ¿Sí? Voy a decir que un punto X, Y, Z perteneciente a la imagen de T será tal que X, Y, Z es igual a alfa por 1, 0, 1 más beta por 0, 1 y ahora sí estas dos son coordenadas en esta base de los puntos dentro del plano. Acá es donde ustedes tienen que tomarse la libertad de cambiar la nomenclatura y utilizar la que les parezca más conveniente y la que más sentido tenga para ustedes. sin cometer errores sin cometer errores que yo haya cambiado I1, I2, I3 por X, Y, Z mientras quede claro lo que estoy haciendo no hay ningún problema. Voy a igualar ahora término a término. Voy a decir que componente a componente la primer componente será alfa por 1 más 0 beta la segunda componente 0 alfa más 1 beta y la tercera componente alfa más beta ¿sí? Si yo triangulo eso porque esto es un sistema de ecuaciones donde alfa y beta serían mis incógnitas me va a quedar así 1, 0, X 0, 1, I 1, 1, C y voy a hacer lo voy a triangular bien fila 3 menos fila 1 me queda 1, 0, X 0, 1, I esto menos esto es 0 esto 1 menos 0 es 1 Z menos X es Z menos X Un último paso a la fila 3 le arresto la fila 2 para anular 1, 0, X 0, 1, I 0 este menos este 0 este menos este me queda Z menos X menos Y para que el sistema sea compatible esto debe ser igual a C ¿se acuerdan del teorema Rocher-Frovenius? decía que el sistema era compatible cuando el rango de la matriz era igual al rango de la matriz anterior también podemos verlo así para que esto tenga sentido que 0 por alfa más 0 por beta sea igual a Z menos X menos Y esto debe ser igual a Z y esta es la ecuación de la imagen de T ¿ven? la imagen de T que es el conjunto de los puntos X, Y, Z lo acorto un poquito tal que Z menos X menos Y es igual a C bueno hasta el próximo ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!